Música Muy buenas noches, bueno pues esperando lo que estábamos esperando, la ruptura de la resistencia, la ruptura de la línea de tendencia, la ruptura de todo. Madre del amor hermoso la que nos ha liado Bitcoin. Pero bien, bien, porque era la segunda posibilidad. Además, en días anteriores yo pedía volumen, me hace falta volumen y efectivamente volumen hemos tenido muy 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 bien, atravesado como mantequilla la resistencia. Ahora, lo ideal, bueno, esto viéndolo en esta gráfica. Fijaros que hace un par de semanas os decía que toda esta zona de acumulación para mí se parecía mucho a esta zona de acumulación. No tanto a esta, quizás, pero se me parecía mucho a esta zona de acumulación y creo que efectivamente este escape con este se va a aparecer bastante y generará una segunda zona de acumulación. ¿Por qué creo que va a haber una zona de acumulación posterior? Primero, porque sería muy sano, que después de donde nos lleve, que lo vamos a ver ahora, sería muy muy sano. Bueno, creo que debe hacerlo por encima de la línea de tendencia de todos los tiempos que vinimos viendo desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, desde el año diciembre del 17. Wow, tremendo. Toque en junio del 19 y en el 2020, a pesar de todos los pesares. Pero claro, hay que tener muy en cuenta la noticia que os dije ayer. Los señores jueces de Estados Unidos han dicho que Bitcoin es dinero. Los bancos ya lo van a tener como una moneda más. De hecho, ya lo están adoptando. Eso es la adopción que estábamos esperando, con lo cual eso revienta cualquier cosa. Así que muy bien. Dicho esto, vamos a ver cómo cierra el día. Fijaros que justo se ha parado en esta zona de esa línea de tendencia. Es normal, es totalmente normal. Para mí, los anos que aquí hicieron una banderita y se apoyase un poquito en la zona que ha pasado anterior, de los máximos anteriores, para evitar cataplones raros y tal, creo que sería lo suyo. Muy importante, varias cosas que han pasado. Bueno, aparte de este máximo y este otro máximo, que de momento, a día de hoy, pasado está. Este otro también, ¿vale? Llegamos a una zona que es bastante importante. Vamos a ver. Vamos a verla aquí. Fijaros que aquí tenemos estos máximos que tenemos aquí. Bueno, aparte de este, este y este. Estos dos máximos que tenemos aquí, que nos mandaron abajo. ¿Vale? Hizo esta cosita tan simpática. Aquí hizo una cosita muy similar a esta. No se fue tan abajo después, pero tardó un poquito más, pero vamos, que la figura es bastante similar. Entonces, siguientes máximos, aparte de la zona de los 12.250, estos que tenemos aquí. Justo estamos en esta zona de resistencia. Fijaros que anteriormente también llegó y cayó un poquito para luego atravesarlo como mantequilla. Pero esta zona es una zona de resistencia, 11.000 y pico. Puede que la lleguemos a tocar y luego podamos bajar un poquito. Fijaros que aquí, cuando tocó esta primera vez, aquí, 11.700, pues cayó. Vamos a ampliarlo. Cayó a la zona de 9.300. La segunda que lo tocó, pues cayó a la zona de 6.500. No creo que vaya a ser esto el caso. La vez anterior que se hizo esta zona. Esta está un poquito más alta, ¿vale? Esta es un poquito más alta que la anterior, pero bueno, vamos a irnos a esta zona, que es la siguiente. Principalmente anterior que tenemos, justo donde estamos. Fijaros que aquí se tocó. Vamos a ampliarlo para que se vea. Aquí se tocó y al final tuvimos un cataplón interesante. Esta zona, bueno, aquí tenemos otro toque, que nos mandó, igual que los anteriores, a la zona de 9.000 y pico. ¿Vale? Cuando llegamos a los 11.000 y poquito. Entonces, bueno, pues son zonas que aquí es resistencia. La estamos pasando, estamos en ello. Entonces, esta es una zona súper importante, pero la más importante ya la hemos pasado. ¿Por qué digo que la más importante ya la hemos pasado? Pues muy sencillo. Fijaros cómo nos había mandado una vez, otra vez, otra vez. A tomar viento fresco, sin contar las anteriores. Entonces, muy, muy bien, muy bien. Dicho, dicho esto, para mí. ¿Vale? Y creo yo, en lo que yo me tomo, espero que se tome un respiro, más o menos, será la zona de 10.200 y algo. Que puedo hacer aquí una banderita. ¿Por qué? También, porque fijaros dónde estamos. La otra vez que tocamos esta zona, y estamos más o menos en lo mismo, bajamos casi hasta mi famosa línea amarilla, que he quitado las demás, como habéis visto, porque ya no valen para nada. Entonces, de hecho voy a quitar esta línea de aquí. Esta no la voy a quitar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque creo que es donde va a tocar máximo, no sé en qué momento. Fijaros, que cada vez que ha venido últimamente esta zona, aquí, se ha ido para abajo. No es una gran caída, pero 8.100. O sea que, cuidado. Pero, claro, aquí no caeríamos a 8.100. Ahí nos coincidiría, más o menos, con la zona de 9.800, que era lo que nos decían los gráficos anteriores. Estos apoyos de aquí. Este tipo de apoyo de aquí. Este apoyo de aquí. Este apoyo de aquí. Que está en la zona de 9.500, hasta los 9.000, más o menos. Pero yo no creo que fuese el caso. A no ser que necesita recargarse completamente. Así que, en principio, un movimiento muy, muy bueno. Vamos a ver cómo responde mañana. Lo que os decía el otro día, esta semana era súper importante. Y eso, a ver si entre los 10.400, 10.200, esa zona no la respeta. Que haga una banderita. Sería ideal. Y a partir de ahí... 12.000 y pico. Si es posible. Si no, pues tenemos que ir más abajo, pues también estaremos. Yo sigo aquí con mi zona de seguridad, por si acaso. Pero estamos en una zona de sobrecompra. Entrando ya en ella de una manera tampoco muy grande. Fijaros que aquí llegamos a los 82 puntos de SRSI. Estamos en torno a los 72. Con lo cual, todavía ha recorrido a ver Ailo. Esta vez, fijaros dónde llego. Aquí, entre la línea amarilla y la verde. Aquí estamos a punto todavía de llegar a la línea amarilla. Como ha pasado esta vez. Y veis que históricamente... Las grandes subidas... Si resulta que este es el inicio de una gran subida... Como os decía en este gráfico... A mí se me parecía a esta zona... Entre mayo y julio del 17. Pues si venimos a esa zona de entre... Sería este escalón de aquí. Vamos a verlo. Esta zona de aquí. No, esta zona de aquí. ¿Vale? Aquí, abril. Este es mayo y julio del 17. Fijaros... ¿Vale? Que... Si hemos dicho que esta zona es la zona de acumulación... Fijaros cómo subió... Línea casi línea roja. Otro pico. Y a partir de ahí, una caída. Después, otra batalla. Otra caída. Otra batalla. O sea, impulsos y retrocesos interesantes... Que nos llevaron... Pues fijaros... A batir récords. Entonces, si estamos realmente... En algo similar a esto... Que yo es lo que creo... Podría ser similar a esto, similar a esto... Ya lo veremos. ¿Vale? Pero yo creo que... Sobre todo porque es post-halving. ¿Vale? Aquí hubo un halving. Y hizo esto. No nos ha hecho este pico de despedida. Igual que no hizo este pico de despedida. Aquí sí lo hizo. ¿Sabes? En todos lo hace. En este caso no lo ha hecho. Bueno, no pasa absolutamente nada. Si es un arranque de este tipo. Y hemos hecho esto. Pues fijaros lo que puede venir todavía después. Es una auténtica barbaridad. A base de hacer... Todos estos picos de R6 saliéndose de la gráfica. El récord está aquí. Por eso tengo yo esa línea roja. En unos 90 puntos. Eso fue una locura. Un FOMO brutal. Yo no sé si vamos a llegar a ese FOMO. Pero la media de 75... Fijaros que este pico, este pico, este pico... Más o menos... Dentro de la media de 75 puntos... Es una zona más que lógica. Para que haya un retroceso. Nos quedan tres puntitos todavía. Con lo cual es posible... Es posible que subamos todavía un poquito más. Y luego hagamos la banderita que tenemos que hacer. Hay que hacer una corrección. Para que esto sea sano. Siga así. Y ojalá... Ojalá. Siga así. Enhorabuena a todos los que habéis hecho esos trades fantásticos. Fijaros que... El volumen venía desde abril. Descendiendo de forma continua. Hasta que ha empezado a ascender con el movimiento. Esto es otra señal muy muy buena. La cuestión es que... Como dije en otro vídeo. Esto no sea simplemente... Inchar la vaca. Para luego... Sacarle la leche. Y que nos haga un cataplón. Espero que no. En caso de cataplón. Tenemos zona... Nuestra zona clara. Si es un cataplón de verdad. Y si es una simple corrección. Pues yo creo que la zona... Del máximo anterior. Que la tenemos aquí. O sea... Esta zona. Entre los 10.400 y los 10.200. Es la zona de seguridad. En la que sería muy bueno que vinieran. Se apoyara. Y luego pudiese volver a arrancar. Genial. La verdad es que muy bien. Lo dicho. Enhorabuena a todos. Y como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Mirar mi web. Y... Por favor. Por favor. Suscribiros. Y que la paciencia. Os acompañe. Y que la paciencia. Gracias por ver el video.